Música Papá, ¿me puedo sentar a upa tuyo? ¿Cómo no se va a poder sentar a upa mi reinita? No me vas a decir que te peso, con la fuerza que tenés vos No es necesario ser un portachón para tenerte así, ¿eh? ¿Sabías que Alfonso anda diciendo que vos sos una caquita? ¿Eso dijo? Sí, y ahora todo el barrio anda chusmeando que vos tenés miedo Y por eso no querés aceptar el desafío con el campeón ¿Y quién dijo que yo no acepto el desafío? Le voy a demostrar a ese que yo soy el más fuerte ¡Grande papá! ¡Qué entrenamiento, ¿eh? Bien, ¿eh? Seguro, no vamos a aflojar justo ahora Los únicos que están tranquilos son los pavos Total, ellos ya clasificaron No, eso es verdad, eso es verdad porque tienen seis puntos Nosotros tenemos tres Primero de Mayo y Martín Fierro tienen ninguno Claro, eso quiere decir que si le ganamos a Primero de Mayo ya está, ya clasificamos ¡Cebollita! 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 Espera, 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 y si todo viene en el partido con los powers se define quién es el campeón, ¿no? ¿Quién va a salir campeón? Nosotros, papá ¡Bien! Seguro, ese partido lo ganamos ¡Sí! Y encima después, al argentino Don Lucero, ¿en qué vamos a viajar para jugar los partidos? Todo menos el avión, ¿eh? ¿Qué? ¿Tenés miedo a un salvo? No, pero si llevamos al bocha, ¿qué avión puede levantar vuelo? ¡Ah! ¡Levanta! ¿Eh? ¿En qué andan? Eh, se están dando manijas los pibes ¿Qué manijas? Está cantado que clasificamos para el argentino Lo que sí está cantado es que vamos a necesitar plata si clasificamos Y vamos a necesitar guita extra para viajar Y la comida No nos van a matar dame en los viajes, ¿no? Y el tema de no sé de dónde sacar plata, ¿la verdad? ¿Cómo que no sé, Roque? Me extraña Yo la consigo ¿De dónde? ¿Pero cómo? Le voy a ganar la pulseada de este hombre, Ulises Portaccone ¡Esa, che! ¡Sí! ¡Bien! ¡Esa, esa! ¿Qué pasa? Él llamó el tipo del diario ¿Y qué pasó? El veterinario aceptó el desafío ¡Bien! ¿Qué desafío? No entiendo nada, ¿qué pasó? Con cinco lucas, ¿entendés? ¿Con cinco lucas? No, la verdad que no, pero creo que sí, ya entendí ¡Esa es mi mujer! ¡Esa es mi mujer! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No seas estúpido! Igualito a mi doble ¿Quién juega una pulseada? Yo, yo Dale, dale, yo No, vos, gordo, dale ¿Se juega una? No, no, no Yo sigo con el super P Que a Tomás le estoy dando una paliza Además, yo no juego con bebés ¡Oh! ¡Mal, gordo! ¿Qué decís? Dale, te juego Está bien Tomá Cuidado, cuidado Tomá Está super P Si querés aprender Pero, espera Esperá El super P Me da fuerza Ah, sí, dale Pichi Pichi tu abuela Dale El panchazo grandote que te preparó finita ¿Dónde? 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 ¡Ganó, vale! ¡Yo quiero una revancha! Vos más que revancha, ¿por qué no pedís una rechoncha? No te achieve, gordo Dale, desafíame a mí Juguemos por algo, ¿eh? Ok, Gamusa Vamos a jugar por un beso a alguna de las chicas ¿Está bien? A elección, ¿eh? Yo he hecho por Gamusa ¿Y por qué no ibas a apostar sino muñeca de carne y hueso? ¡Eh! ¡Bien! 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 Bueno, preparados ¡Listos ya! ¡Bien! 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 Bueno, chicos, yo me voy ¡No, no, 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 no! ¿Vos te vas porque sabés que el colo te va a elegir a vos? Claro Y mirá, apuestas son apuestas Sí Está bien Una apuesta es una apuesta Por fin, loco, me llevo la hora ¡No, no, 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 no Así no, colo Cerrá los ojos, que me da vergüenza Sí Sí, mamita, lo que quieras Encima me apostás, tarado Yo también te quiero, Agus Me dijeron que estaba muerta por mí Y de cabeza me metí Como un nabo me tiré a la pileta Me volví loco con sus trenzas En la esquina de mi casa la encare Un piropo y arranqué ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me gritó raja de aquí ¿Quién te da bola? ¡Qué volví, qué volví, me cantaban en el club! ¡Qué volví, qué volví, cómo te cortó la luz! Tarjeta roja me sacó Tarjeta roja me sacó Y de juego lo expulsó Mis amigos se reían un montón De mi enorme papelón Coloradas me quedaron las orejas Cuando me agarró la vieja Pero a mí que nunca aprendo la lección Cuando tenga la ocasión A la barra le voy a meter la tapa Si la vuelvo a cruzar no se me escapa ¡Qué volví, qué volví! Me cantaban en el club ¡Qué volví, qué volví! ¿Cómo te cortó la luz? Tarjeta roja me sacó Tarjeta roja le sacó Y de juego lo expulsó ¡Qué volví! Ay, Rogelio, Rogelio ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? Pero ¿y por qué no, Roque? Vos estás loco ¿Pero cómo me voy a perder una oportunidad Si son cinco mil pesos? ¿Sabés lo bien que le vendría la plata a los chicos? A mí me parece que te estás pasando de rosca, Rogelio Dejáte de embromar, ya fue suficiente Pero, Laura, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, por favor? Es solo una pulseada Ah, ya sé, ya sé No confían en mí Mirá, mirá Toca La verdad que me impresiona, ¿eh? ¡Ves! ¡Vito! ¡Vito! ¿Vos me querés matar de un susto a mí? ¡Mirá! ¿Qué? ¡Me salió un grano! ¡Ay! ¡Ah! ¡Será el acné juvenil! ¡Claro! ¡Me lo voy a sacar enseguida! ¡Qué horror! ¿Ay, dónde habré dejado la cremita para el acné? ¡Ah! Ya sé Ya me acuerdo Usted debe ser Don Ulises, ¿no? Yo soy el campeón Ulises Fortachoni ¿Por qué? ¡Ah! ¡No, no, no! Me da una pregunta, mamá Mucho gusto Encantado de conocerlo Pero qué casualidad Justamente a usted Lo estaba buscando ¿Ah, sí? ¿Para qué? Bueno, no En realidad no era yo precisamente El que lo estaba buscando Sino... Bueno, ¿qué? ¿A dónde se metió ahora? ¿Quién me está buscando? ¡Yo! ¡El despensero salvaje! ¿Y para qué me buscas? A ver Para demostrarle que yo soy el más fuerte Y que usted desafía siempre a los más débiles ¿Sí? ¿Y qué querés hacer? Tuve una pulsiada A ver quién gana Espero que hayas comido ¿Listo? ¿Preparado? ¡Ya! 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 Dejate de joder, Richie ¡Ay, fantasmita! ¡Muy! ¿Qué querés, plomazo? Tenés que salvar al Prezi del papelón Ah, no Yo lo salvé Cuando lo tenía que salvar Sin que vos me lo dijeras Ahora Elsa agrandó Que se las arregle Pero perdoname, macho Yo ahí no me meto ¡Munchi pupunchi! ¡Fantasmita! Fuiste a Prezi Un cachende ¿Pero usted sabe en qué lío se está metiendo? ¡Ese hombre es una bestia! ¿Y mi viejo qué es? ¡Es un toro salvaje! Bueno, tampoco es para tanto, chicos ¿Por qué no? No cualquiera puede derribar a Fortachoni Sí No se me tiré abajo, Prezi Ya sé lo que te hace falta ¡El aliento de la hinchada! ¡Ah, sí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gordo! ¡No dijiste que hay que darle aliento! ¡Rogelio! 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 ¿Qué venís a hacer acá, vos? Nada Me enteré que aceptaste el desafío Y vengo a decirte Que vos no le podés ganar a nadie Veterinario de animales sanos ¡Ah, anda! ¡Tómatela! ¡Anda! ¡Ya, gozo! ¡Vamos! ¿Ah, sí? ¿Tan seguro estás que le podés ganar? ¡Pero y más bien! Bueno Entonces no vas a tener ningún problema en apostar conmigo, ¿no? Las cinco lucas que pone el diario Más dos lucas más extras ¿Cómo? Muy fácil Si vos ganás Te pago yo Si Ulises gana Vos me pagás a mí ¡Hecho! Chau Chicos ¿Qué le parece? ¡Siete lucas para el club! ¿Qué puede pasar? ¿Qué decís, nene? Eso no puede pasar Ay, mi papá regana esa pulsera ¡Pan comido! Sí Esperemos que sí Porque si tiene que pagar la apuesta ¿De dónde saca toda la guita? No, no vas a tener que pagar nada ¡La gana seguro! Ojalá Pero quédense tranquilos, chicos Las siete lucas vienen para las cebollitas ¿Cómo siete lucas? Ay, sí Cinco mil del diario Más dos mil de Alfonso Siete mil Y con siete mil Arreglamos el colectivo Pintamos la canchita Bancamos el viaje ¿Cuántas cosas más se pueden hacer? Pará, pará ¿Qué es eso de dos lucas de Alfonso? ¿Cómo? ¿No le dijeron? No Pero Alfonso estuvo acá en el club Hice una apuesta ¿Y vos aceptaste? Ay, por supuesto Don Arturo Hiciste mal, hiciste mal Rogelio, hiciste mal Vos sabés lo que yo pienso Sobre las apuestas Además, si perdés Vas a tener que poner Dos mil pesos de tu bolsillo Sí, sí, sí Tenés razón Tenés razón Está bien, tenés razón Pero mirá Le gano al tipo este Y nunca más hago una apuesta ¿Hecho? Muy buena Irina A vos te voy a comprar Para que no veas Que soy tan malo Ese vestido que querías Urgente Tenemos que cambiar Las cortinas Me tenés que comprar Un reloj Un anillo Y tenemos que hacer un viaje Perdón que insista Pero creo que me merezco Una parte Sí, claro que sí A Gastón A Gastoncito Le voy a regalar Un par de carniceras nuevas Ay, sí Y a vos, Luciana Te voy a regalar Montones de figuritas Para que llenes ese álbum Cómo me gusta Ganar guita fácil Dale Vení, fantasmita Tranquilo ¿Qué quieres ahora? Cómo que quiero Vos sabés lo que quiero Ya te dije No puedas llorar al precio Él se la buscó Pero ahora es distinto No solo va a perder la pulchada También va a perder la plata Y entre nosotros Al precio No le sobra la guita Entendeme Vos sabés que las cosas No andan muy bien Bueno Voy a tratar de cerrarlo ¿Qué? ¿Lo vas a hacer ganar? No Lo voy a ayudar ¿Y? ¿Cuándo viene ese cobarde? Viejo, no hay ningún cobarde ¿Por qué no terminamos Con toda esta pavada? No hay ninguna pavada, Lucero Acá hay una apuesta en juego Sí, señor ¿Y? ¿Qué pasa con tu papá Que no vino a rubar? No Se enfermó Vengan billetitos Con Alfonsito Ganamos la guita Como el partido Contra el primero de mayo Sin jugar No, señor Yo quiero demostrar Que soy el mejor Y que soy el más fuerte No me voy de acá Si no pulso yo ¿Está claro? Quiero un desafiante Acá está Es un gil de goma No Es un Un despenseiro salvaje ¡Despenseiro! 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 Treinta y nueve ¡Ay, Laura! Tengo que ir al desafío Vos así no vas a ningún lado Olvidate ¡Ay, Laura! ¿Cómo puede ser? Yo estaba fenómeno, Laura ¿Sabés qué tenés que hacer? Te metés en la cama Y yo voy a llamar al medio No, no, Laura Por favor, tenés que entenderme Tengo que ir al club Si no tengo que poner dos mil dólares Laura, por favor ¡Olvidate! Te metés en la cama ¿No ves que ni te podés mover? A vos ya te gané una vez Te voy a ganar dos Esa vez me ganaste Porque apareció ese monstruo verde, nabo Dale, pa Reventalo Así le ganamos las dos lucas a Alfonso, además ¿Qué dos lucas? Sí Si no ganás Alfonso se tiene que poner con dos lucas ¿Y si pierdo? La tenés que poner vos ¡Oh, no! Así no va Le doy a ser un despensero salvaje Pero pobre, no Me cansé Quiero a alguien para pulsear ¿Está claro? Bueno, dejate de macana Nos vamos y nos llevamos la dicta ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Dije que no Lo mío es una cuestión de orgullo ¿No lo entendés? ¡Quiero a alguien para pulsear! ¡Ya! ¡Papá Tobica! ¿Querés a alguien para pulsear? ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés!